hola qué tal amigos aquí vamos con el vídeo en esta ocasión como les dije anteriormente vamos a echar un sobrepiso a un patio en el canal pues ya tengo varios vídeos de sobrepisos pero pero son todos para todos para alcobas para para piso normal sin desnivel aquí vamos a hacer un alistado para un patio con un desnivel como vemos el ciclo tiene en la mitad entonces aquí lo que lo que primero hacemos puede pasar los niveles ya los tenemos pasados estamos poniendo nuestros puntos los cuatro puntos que yo voy a poner o que puse son todos a nivel todos a nivel no tenemos ningún desnivel para ningún lado y aquí procedemos a hacer las maestras ustedes saben que yo uso lechada lechada que es agua con un buen cemento para echarle al alistadito antes de echar la mezcla en este caso vamos a hacer el alistado con mezcla húmeda recuerden que hay varias formas de hacer alistado con mezcla húmeda con así como logra echar y como lo estoy haciendo o mezcla demasiado húmeda puede ser aguada que también es válida bueno aquí lo pueden hacer como ustedes lo prefieran como mejor lo lo puedan manejar eso es indiferente como les digo lo importante es que todo nos quede bien aquí procedemos estamos haciendo marcando las maestras de recuerdo que todos los cuatro puntos que tengo son totalmente nivel del nivel como lo ven ahí el sifón está en la mitad la mitad de este espacio esto es un patio interno entonces procedemos a marcar las maestras procedemos a marcar las maestras para para luego sí marcar la maestra que va en la mitad que es la que lleva el desnivel algo sencillo algo normal pero pues que no deja de ser interesante para aquellas personas que que de pronto hacemos los desniveles ponemos en la botillera diagonal cosa que no debemos hacerlo si vamos a usar un material un material cerámico que sea de 40 por 40 o de 50 por 50 porque van a agregar si van a echar un sobrepiso de que va a ser en gravilla que va a ser en otro material si se pueden hacerlas las maestras o las guías diagonal si se pueden hacer porque es totalmente diferente a la cerámica la cerámica por lo que viene derecha ella reclama su nivel es bien complejo a veces pegar cerámica cuando hacemos las guías las maestras diagonales nos vamos a complicar un poco este alistado como como le digo lo estoy haciendo con mezcla húmeda así es muy importante es muy importante la humedad del piso como es mezcla húmeda es muy importante la humedad del piso porque para que no le succione la poca agua que tiene la mezcla aquí estamos marcando vamos a hacer la guía de la mitad aquí donde vamos a hacerlo lo más derecha posible a la pared que tengamos es decir tenemos 1.50 al pifón entonces hacer la maestra a 1.50 con eso no vamos a tener problemas para poder enchapar bien yo lo que hago es hacer la maestra derecha y luego con una boquillera con un coal más pequeño le dejo el le voy quitando y le dejo el desnivel al pifón en este caso aquí voy a voy a dejarle un desnivel de un centímetro y medio que es suficiente para este patiecito que es relativamente pequeño las hago y posteriormente pongo la boquillera larga y lo cual me va a quedar un desnivel apropiado no es necesario dejarle más porque como les digo lo importante en estos en estos espacios en estos sitios con desnivel es arrancar la baldosa y con las cuatro puntas entonces toda el agua se va a ir y no va a tener ningún inconveniente este es un patio de la alcoba principal por lo tal es muy importante dejarle unos dos o tres centímetros más bajito que al piso del alcohol es muy importante hay que prever que de pronto se pueda tapar la tubería entonces teniendo las maestras aquí ya empezamos empezamos a tapar esto que estoy haciendo pisar esto es muy importante muy importante ya que le estoy ayudando al piso a que sea la mezcla la mezcla que se permanece a que se permanece entonces nos va a quedar un listado muy bueno estos estos morteros que yo hago con mezcla húmeda le debemos echar agua por unos dos o tres días siguientes después de terminado o sea al día siguiente todo lo que se haga con mezcla hay que hay que hidratarlo los siguientes días tres cuatro o cinco días lo que sea necesario es todo eso que hacemos de pisotearlo todo eso ayuda ya que como es mezcla húmeda hay veces cuando no le hagamos eso en muchas oportunidades se nos queda un petitico como la mezcla suelta entonces es muy importante el hacer eso aquí pues en este caso yo uso una llana una llana de madera para hacerlo de pulir es importante hacer esto también porque relativamente este piso no vamos a poder echar para los días siguientes te va a quedar mucho tiempo en lo cual vamos a utilizarlo para ciertas cosas vamos a pisar entonces el llanado hace que todos los poros se tapen y no se vaya a corociar o le van a abrir rotos por tanto tiempo que ahora tiene chapa y obviamente tenemos que coagular de la maestra que hay pegada la pared que está totalmente nivel a la que hicimos al sifón que tiene el desnivel tenemos que coagular en este sentido no podemos doblar el coagular tenemos que tenemos que siempre hacerlo rectamente porque si no no nos va a dar créanme que no no nos va a dar es muy importante que lo hagamos de esta manera muy bueno digo si se enchapa con cerámica aquí yo sé que vamos a poner una cerámica de 60 por 60 entonces por eso hago las maestras de esta forma si fuera un piso en gravilla o en otro material mucho más pequeño lo podía hacerlos de niveles y hacer las maestras de otra forma diagonal puede ser no que también quedan bien pero dependiendo el piso que tengamos esta es una de las formas de echar los alistados los sobrepisos de acondicionar para pegar cerámica estamos en una en un clima muy muy templado aquí es mucha la temperatura que hace en esta parte del país entonces es importantísimo hidratar muy bien el piso al que vamos a echar el alistado muy bien echarle agua limpiarnos para no tener problemas de que se nos vaya a quemar o se nos vaya a explotar miren aquí le estoy echando la lechada esto es importantísimo yo personalmente siempre lo hago el cemento no me lo cobran el agua tampoco nunca sobra de esas cosas nunca sobra yo he estado en sitios que se han se han roto se han bojoseado porque no le echan no irá tan bien no bojo es que suena cuando se les pega que suenan cuando se hubiera levantado y como ven aquí estoy cogeando la otra parte siempre con la parte de la mala la maestra como le llamo yo otros le llaman la guía de guía a guía la que va a nivel y la que va a desnivel esto es un videíto amigo pues en un tutorial de esta forma que echamos los alistados no en donde ahí tenemos que darle cierto desnivel para sifones para partes para duchas en baños este es un patio interior tenemos parte interior para patios exteriores entonces esto nos va a ser nos va a dar una ayuda muy buena para los que para los que están aprendiendo y empezando en esta bonita la voz de la construcción es un piso aquí va a ir una materia creo que ahí donde estoy llenando yo va a ir una materita entonces pues bien eso esos tiempos después se vio que lo que iba a ir ahí entonces ahí se cortó un poco el alistado y aquí ya lo estamos rematando estamos rematando y bueno amigos yo les quiero agradecer a los que se suscriban a los que vean este vídeo a los que le den like a los que comentan positiva y negativamente a todos a todos de verdad que estos de los comentarios son bien recibidos y trato de responderle a todos el sol que hacía en ese momento si me iba a quemar la calva y aquí ya finalizando finalizando cuando cuando hacemos alistados con mezcla húmeda hay que tener muy en cuenta que la mezcla que nos tiende a secar a raíz de lo que nos demoremos no una hora dos horas de echar estos pititos entonces el 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 ayudante debe estar pendiente de humedeciendo algo la arena porque tampoco lo podemos echar muy seco y esta es la forma esta es una de las tantas formas que tenemos de echar los sobrepisos hay otras personas que lo hacen diferente y respetable esta es la forma en la cual yo aprendí y en el cual lo hago y en la cual me ha funcionado aquí ya rematando ahorita le voy a poner la boquillera larga diagonal para que vean para que vean el desnivel que nos quedó no es necesario de hacerle grandes desniveles no es necesario entonces es muy importante hacer lo justo que con eso el agua se nos va así estamos rematando este piso entonces amigos les invito a que se suscriban al canal a que le den like a que compartan y que comenten comenten si les gustó si así lo hacen si no lo hacen como les pareció mire amigos aquí ya no fue quedando ya ya como se nos ve el desnivel un desnivel justo apropiado y nada exagerado y bien amigos aquí quedó el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!